En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos anima en el camino de la santidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. La vanidad espiritual, la presunción de santidad, el creerse del todo convertidos, es una tentación que ronda siempre el corazón de los discípulos de Jesús, porque el enemigo busca por la senda de la soberbia, alejarnos de la voluntad del Padre. Por eso, lejos de elevarnos a nosotros mismos, busquemos una genuina humildad. Dios se fija en el corazón humilde, como canta María, a quien veneramos especialmente en este sábado. La actitud del publicano, consciente de su ser frágil, nos tiene que animar una y otra vez en esta cuaresma. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les acompañe y les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.